Hola, soy Jenny Rivera. No te pierdas este adelanto exclusivo de mi presentación en Acceso Total, solamente en Walmart. Joyas Prestadas, el título de mi disco viene de la idea de que, para mí, las canciones que grabé son joyas musicales. Yo quise ofrecer algo diferente a mi público sin hacer un cambio drástico. Pensé en hacer un disco de covers con las canciones que habían grabado y que habían hecho popular otras artistas, que yo considero joyas y de ahí viene el nombre Joyas Prestadas. Para ver mi presentación en cualquier momento, visita walmart.com diagonal acceso total. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias.